¡Wooow! Hoy luz natural, ¿eh, George? Sí, hoy tenemos luz natural. O sea... Una de las pocas veces que Friketín tiene luz natural, ¿no? Sí. Hoy hemos volado de vía, cosas no habituales en Friketín, y queríamos hablar algo... algo nuevo, totalmente distinto. O sea, una cosa nueva. Y... lo que queríamos decir hoy es que... estamos en un momento... eh... muy difícil. Hay una gran crisis, todos los traemos, hay catástrofes naturales, hay guerras, hay hambre en el planeta. Y putos en demasía. Y sobre todo putos en demasía, sí. Pero... lo que quería decir es que... todo es todo puto, ¿eh? Podría ser todo muy bonito, todos podíamos estar muy... muy bien, muy tranquilos. ¿Por qué no estamos así? Esa es la manera. ¿Por qué no estamos felices, tranquilos, relajados, comididos? ¿Por qué no somos todos un poco más putos? ¿No? Porque se puede ser feliz con poca cosa, ¿no? Te diré por qué. En el principio de la evolución de este planeta, bajaron los anunnakis, o sea, los que llamamos generalmente reptilianos. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre reptiliano y anunnakis? No, anunnakis es lo mismo. Es reptilianos y anunnakis. Lo que pasa es que la gente de a pie, eh, los conoce por reptilianos. Ajá. Pero son anunnakis. El término correcto es anunnakis. Anunnakis. Del planeta Niburi. O sea, tengo mucha documentación. Entonces, al principio ellos tenían que extraer minas, tenían que extraer oro para su sistema... para su... ¿Cómo se llama? Para la... ¿Cómo se llama esto que rodea a un planeta? La atmósfera. La atmósfera. Exacto. Tenían problemas de atmósfera. Y... Ellos utilizaban un sistema que... hacían... del oro, hacían partículas. Entonces, vieron este planeta, vieron que había muchas posibilidades de oro. ¡Ah! Y... Y... Y bueno, eh... lo que hicieron en realidad es que ellos no querían currar. Eran bastante gandules. Eran buenos pilotos, de naves, pero... a ellos no les gustaba nunca. Y entonces, vieron una especie de simio que andaba por el planeta. Una especie de puto simio. O Lomo sepia. Lomo sepia. Lomo sepia, sí. Entonces, eh... lo cogieron... ¿Que viene homo de homosexual? Eh... Sí, era de puto. Porque el primer ser humano era homosexual, ¿no? No, no. El primer ser humano era puto. ¿Homo? Por eso viene homo. Homos sapiens. No, no, no. Tienes toda la razón del mundo. Que nadie lo aclaró. El primer ser humano era puto. No, no. ¿Pero quién fue? Adán y Eva. No, no. Ellos le pusieron a Andán y Fonta, que era un nombre que ellos tenían en el planeta Niburu. Entonces, cogieron una pareja de simios. Ellos eran reptiles. y les importaba un huevo, que fuera más simios. Entonces, eh... sus médicos, sus científicos, eh... introdujeron en nuestro ADN, eh... algo que nos faltaba para ser, que lo somos ahora, de putos. Sí. Y... con eso, lo que consiguieron, es esclavos. O sea, ellos en su ADN, en nuestro ADN, lo que colocaron era... fue... una especie de... de yugo. Yugo de esclavitud, de angustia, de qué mal estoy, qué jodido estoy, estoy mal de la cabeza, me tengo que ir al psicólogo, ¿vale? Sí. Que nos pasa a todos. Que nos pasa a todos. Sí, sí. Bueno, entonces, ellos ya pusieron eso dentro de nosotros, para que nosotros entramos en las minas, y extrajéramos su oro. Si, no encuentro el cepillo de diente, por ejemplo. Sí, o... me cago... me cago en la puta que me parió. También. Es que es muy fuerte lo que estoy diciendo. O me quedé sin desodorante, por ejemplo. O se me quedó el cagarro colgando. ¿Colgando? ¿Se te queda muy seguido? Muchas veces. Bueno, entonces, lo que te decía... Fue tan fuerte lo de la programación que nos metieron dentro, que todos quedamos bajo un control mental. O sea, que somos seres programados nosotros. Sí. O sea, nosotros lo único que generamos es pasta, pasta, oro, oro, dinero, y todo se lo llevan ellos, ¿vale? Los alunnakis. Y, bueno, no tengo nada más que decir, sino que estamos todos controlados mentalmente. Todos. Todos tenemos problemas, ¿vale? Muy gordos. Somos como un Matrix. ¿Eh? Somos como Matrix. Sí, no, Matrix se queda corto. Nosotros estamos en una especie de submundo, subreal. Una nebulosa. Una nebulosa. De mierda. De mierda. Y creemos que la vida solo consiste en hacer dinero, y más dinero, y más dinero, y más oro. Y es porque llevamos dentro una molécula de nuestro gen. ¿Qué llevamos? ¿De oro? Es de oro, sí. ¿Así? Que nos hace sentirnos mal si no tenemos dinero, si no sacamos oro, ¿entiendes? Igual que cuando vas a cagar y vas duro, ¿no? Sí, que duele. Que duele. Pues esto también nos duele porque lo llevamos dentro. Y todos estamos jodidos, todos tenemos que ir al psicólogo, todos estamos de la concha de nuestra madre. Todos somos putos. Todos somos putos en demasía, ¿vale? No solo putos normales, sino putos en demasía, ¿vale? Y bueno, no tengo nada más que decir. Vale, muy bien. Te saludo una vez más.